Una familia de evangélicos se rehúsa a sepultar el cadáver de un pariente que murió hace más de una semana a causa de un edema pulmonar y lo mantiene dentro de su casa en valiente, eso es en Boca Chica. Nuestro compañero Sandy Cuevas se encuentra en directo desde esa comunidad para ampliarnos los detalles. Adelante Sandy. Gracias efectivamente que resucite de su muerte es lo que esperan los familiares de Yonei Binúñez de 32 años que en este lunes lleva 10 días de que fueron velados sus restos pero no fueron sepultados porque según sus familiares su cuerpo se mantiene intacto. Yo tuve los 3 días que estuvo ahí en su casa mirándolo y cosas. Nunca lo vi como que estaba muerto, lo vi siempre como que estaba dormido. Más nada. La familia de evangélicos aseguran que antes de morir Dios le había revelado que para cumplirle todas sus promesas debía morir y luego ser levantado de su cama. No, es que yo no sé nada, nomás sé que él murió hoy. Yo vi dentro de la caja hace 10 días y ayer vi la caja vacía aquí. Eso es lo único que yo sé. Vacía la misma hay. Para los familiares de la familia Núñez, la escena que están viviendo solo la habían visto en películas al tiempo en que miembros de la Junta de Vecinos de Valiente consideran que las autoridades deben buscar una salida rápida al cadáver ya que en la casa residen niños. Venga el médico lejita y determine ya de esa persona si está muerta o está viva porque lo que está un poco complejo es que dicen que el muerto no llegue, que está normal, que ni siquiera se dé compuesto. Esto es algo muy impactante porque ya son 10 días hoy. Yo mismo fui una de las personas que fui al hospital a recoger el cadáver con su madre y su primo y lo vi que lo sacaron del freezer. Mientras pasan las horas y el cuerpo se encuentra dentro de una habitación con un bombillo y un abanico prendido, la incertidumbre se apodera de los vecinos. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.